Bueno, a ver, vamos a ver este vídeo de Memorias de Pez, que nos habla de posibles, posibles escenarios en Venezuela, ¿vale? Vamos a ponerlo, no sé cómo habla de rápido este chico, pero a ver si lo podemos poner 1x25. En Venezuela es detención máxima. Después de que la oposición haya publicado las actas electorales, y después de que el centro cánter, una empresa de auditoría invitada por el propio Maduro, haya retirado a sus observadores internacionales, y emitido un informe en el que asegura que no se han cumplido las condiciones necesarias que requieren unas elecciones democráticas, ya nadie duda de que las elecciones en Venezuela han sido un absoluto y completo fraude. Desde entonces, las protestas se han extendido por todo el país, y la represión tanto de la policía como de la Guardia Nacional, como de los colectivos chavistas, que no son más que grupos paramilitares que le hacen el trabajo sucio a Maduro. Todo esto es propaganda colonialista, yanqui, preguntarle a Monedero. Defender la democracia en Venezuela, defender el resultado electoral, defender lo que ha planteado el Consejo Nacional Electoral, atribuyendo la victoria una vez consultados los resultados a Nicolás Maduro, es defender nuestras propias democracias. Se ha cobrado ya más de una decena de muertos de forma oficial, y seguramente que la cifra sea muchísimo más alta. También centenares de personas han sido detenidas, y ahora mismo los derechos humanos en Venezuela brillan por su ausencia. Todo esto ya os lo hemos estado contando en Memorias TV desde directos, vídeos e incluso desde nuestra cuenta de X. No obstante, es hora de mirar al futuro y arrojar un poco de luz acerca de una de las grandes dudas que ahora mismo tienen todos los venezolanos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué escenarios son más probables? Y lo más importante, ¿seguirá Maduro en el poder? Pero antes de ir al lío, es importante destacar que cada medio de comunicación ofrece su perspectiva... Es que tengo mucha curiosidad, tío, por cómo va a resolverse esto, si es que se acaba resolviendo de alguna manera. Tío, espero que no sea algo que se acabe enquistando. Esto que habría dicho Ánima sobre lo de los contenidos pedófilos, sobre esto ya está todo dicho, pero poco se habla de las mujeres de más de 20 que siguen teniendo la habitación de princesita de los 13 años, con sus muñequitos monos y alertas de niñas anime en Twitch, que erotizan su rollo infantil mientras ven pedofilia por todos lados. Vamos, voy a decir un basada, Ánima. Basado o rojo pastillado. Y ahora vamos a seguir escuchando Memorias de Pez. ...articular del conflicto. Desde Memorias de Pez, por supuesto, intentaremos proporcionar una visión lo más objetiva posible. Y para poder ofreceros esta visión, tenemos una herramienta increíble para comparar información de distintos medios según su ideología. Hablamos de Grand News, que patrocina nuestro canal y donde podéis entrar con el link Grand.News barra de Memorias. Grand News es una aplicación... Vale, vale, me va a saltar la publicidad. Es que... me habéis pasado un meme de Dross, que es... que es... es criminal. Es criminal esto. No voy a decir nada. Simplemente... duro. Es duro. ¡Duro! ¡Duro, durísimo! Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Que alguien se cría tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. ¡Pof! 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 El humor negro, amigo. El humor negro. El humor negro. Venezuela, hoy, entra al borde de un conflicto civil. El apoyo a la oposición es masivo y el régimen nunca se había visto en una posición tan débil. Con la mayoría de actas ya publicadas, la victoria de la oposición ha sido muy contundente. Y eso, que el régimen de Maduro ha puesto todo tipo de trabas y problemas a la oposición para hacer campaña y a los opositores para votar. Todo ello por no hablar de los casi 5 millones de migrantes venezolanos que se han quedado sin votar. Pero entonces, si el apoyo a la oposición es tan masivo, ¿cómo es posible que el régimen de Maduro no haya colapsado todavía? Pues amigos y amigas de Memorias de Pez, la clave de este hecho es que Maduro lleva más de 10 años preparándose para este momento. Los grandes oficiales del ejército se han hecho de oro y controlan minas de metales preciosos, de diamantes... Minas de oro, ¿no? Como esa que se especulaba que podría tener nuestro amigo Zapatero. Hola, buenos días. Puestos clave en PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela y todo tipo de negocios lucrativos más. Vamos, que muchos se han hecho ricos gracias al régimen de Maduro y ellos a cambio le rinden pleitesía. ¿Y qué hay de la tropa? Pues las capas más bajas de la policía, la Guardia Nacional y el ejército son de los sectores que menos han notado la gran crisis de Venezuela. Y a ellos rara vez les ha faltado un buen jornal a final de mes. Así que si unimos esto con el hecho de que se han politizado mucho a estos cuerpos, tenemos que las fuerzas armadas y de seguridad son por lo general bastante fieles a Maduro. Pero es que además de las fuerzas regulares, Maduro ha formado a su propio ejército personal. Hablamos de los colectivos, grupos paramilitares armados que a menudo se han dedicado al secuestro de manifestantes, a disolver las protestas a tiros, dar palizas y amenazar a cualquiera que proteste con el único fin de que las movilizaciones pierdan fuerza en la calle. Todo esto no es nada nuevo. O sea, todo esto yo creo que son datos que ya conocemos. Y de hecho, estos días por las redes había numerosos vídeos de colectivos actuando que daban auténtico miedo, por mucho que Monedero y todos sus secuaces insistan que realmente estos grupos son articulados por la oposición. No se lo creen ni ellos. Los colectivos se financian mediante ayudas del propio gobierno y con actividades delictivas, como el tráfico de sustancias ilegales, ya que con ellos las autoridades son extremadamente permisivas. Los colectivos también actúan en los barrios, dando ayudas sociales y llevando a cabo acciones de propaganda para el régimen, creando una red clientelar de personas que viven de la ayuda que dan los colectivos. De igual manera, el gobierno venezolano ha estado utilizando las ayudas de alimentos como una forma de asegurarse el apoyo de mucha gente. Por todo esto que os acabo de contar, Maduro aún tiene fuerzas en las calles y eso nos requiere hacer un análisis más extenso de los escenarios que se plantean de aquí en adelante. Por cierto, a cada escenario le voy a asignar un porcentaje de probabilidad en función de mi criterio. El primer escenario que va... Me encanta cuando la gente da un porcentaje de probabilidad que se ha sacado de los mismísimos cojones. O sea, está guay porque es efectivo y demás, pero es rollo de, bueno, le voy a dar un porcentaje de probabilidad basando en mi criterio absoluto. Nada, está bien porque lo admite, ¿sabes? No dice, esto es ciencia científica por la universidad de mis cojones morenos. Vamos a ver, es el de que todo siga como siempre. Es decir, que Maduro consiga aplacar las protestas y mantenerse en el poder. Como hemos visto anteriormente, Maduro aún conserva el apoyo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado y cuenta con el apoyo de los colectivos. Además de eso, el régimen controla una gran cantidad de medios de comunicación desde los que se difunde un montón de propaganda y mentiras. Además, el régimen también trata de censurar a algunos medios independientes con el objetivo de que la libertad de prensa brille por su ausencia. Otro motivo que nos lleva a ver cómo posible este escenario es el hecho de que Venezuela todavía cuenta con ciertos apoyos internacionales. Países como Irán, Cuba, Bolivia y, como no, Rusia y China... Estos son los grandes modelos, ¿no?, a los que quería transitar Juan Carlos Monedero. Un capo, un capo monedero, ¿eh? Un capo monedero, tío. ...dudado en felicitar a Maduro por el falso resultado electoral. Esto quiere decir que Venezuela aún podrá contar con el comercio y la asistencia de Rusia y China para tener no solo más apoyo diplomático, sino también para poder saltarse las sanciones y seguir accediendo a divisas extranjeras. Por otro lado, el régimen cuenta con el control del sistema judicial y con toda la fuerza represiva de su sistema de prisiones, donde, como ya hemos visto en multitud de ocasiones, los derechos humanos brillan por su ausencia y... Joder, pues sí que cuenta con cosas, ¿eh? Entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje que le das a esto, bro? Memorias de pez, ¿cuánto porcentaje le das a esta mierda? Le hay denunciados centenares de casos de torturas. De hecho, Maduro ya ha anunciado penas de entre 15 y 30 años de prisión para los manifestantes. El 90%, guau, tío, me muero. En el que Maduro se queda en el poder de forma dictatorial tiene una probabilidad alta, que en mi opinión puede ser del 60%. Un segundo escenario podría ser el estallido de una revuelta popular que obliga a ese Maduro a abandonar el poder. Esto solo sería posible... 60% todo sigue como siempre. Buah, chaval. Buah, hermano. El porcentaje. Señor Simpson, ¿cómo explica que mientras pequeñas gamerradas como los grafitis descienden en un 80%, las palizas indiscriminadas ascienden en un 900%? Ah, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y esto lo sabe el 14% de la gente. ...si las protestas se alargan en el tiempo y los manifestantes son capaces de organizarse y establecer puntos permanentes de resistencia, como los ucranianos hicieron durante el Euromaidán. Para esto será esencial la ayuda de los grupos de delincuentes armados que apoyen las protestas, y alguno de los cuales ya se ha pronunciado a favor de estas. En este tipo de protestas, una dirección clara, una buena organización y sobre todo la disciplina son los elementos... Bueno, pero al final si aparecen grupos armados de delincuentes que apoyan las protestas, va a ser una manera de poder criminalizar las protestas de disidentes y de alguna manera asociarlos a bandas criminales y golpistas. ...clave para una hipotética victoria en las calles. Otro elemento que sería clave de una gran revuelta popular serían las deserciones dentro de las fuerzas de seguridad. Que un buen número de unidades policiales o militares se niegue a seguir reprimiendo al pueblo sería un buen indicativo de que la victoria de la oposición podría estar cerca. Un gran levantamiento popular exitoso se podría dar de tres maneras. La primera sería... Bueno, a ver, pero ¿cuándo es la revuelta salida pactada? A eso no lo has puesto porcentaje, hermano. ...la salida pactada en la que se permitiese a Maduro exiliarse a un tercer país como Cuba, Rusia o China. No obstante, esta opción es complicada ya que requeriría del beneplácito de Estados Unidos. Recordemos que Maduro está en busca y captura por las autoridades estadounidenses. E incluso se ha ofrecido una reencompensa de hasta 15 millones de dólares por él. A este escenario... Tío, Batman, que vaya a Venezuela, tío, y lo saque como hizo con el chino ese en la película El Caballero Oscuro, bro. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. ¡No te tengo miedo, hermano! ...le asigna una probabilidad del 10%. Otra opción es que Maduro... Revuelta salida pactada y le da una probabilidad del 10%... Bah, estamos jodidos, tío. Estamos... Si hoy vamos al casino, nos vamos... Nos vamos a cero, ¿eh? Pues obligado a exiliarse y refugiarse en otro país. En este caso, es poco probable que Maduro se arriesgue a irse fuera de Venezuela, ya que su propia seguridad estaría muy comprometida. Un ejemplo de esto puede ser la huida del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych a Rusia. El problema es que en este caso no hay muchos países vecinos que parezcan dispuestos... Por 15 millones un grupo de mercenarios no te lo sacaría ahí, es lo que yo me estaría planteando, bro. O sea, ahora mismo se podría estar forjando una muy buena película, ¿sabes? Un grupo de mercenarios, ya están de vuelta de todo, están 50.000 guerras, tienen experiencia y cicatrices por todo el cuerpo. Y directamente este es su último gran trabajo para ya poder definitivamente retirarse. Sacar al narcodictador Nicolás Maduro de Venezuela y llevarlo a suelo estadounidense. Los mercenarios 5. Lo veo, lo veo. Con la experiencia, si hay un ex del Mossad, habría de todo, ¿no? Habría un tío que fuese como de países balcánicos, un ex del Mossad. Estaría el típico que habría estado en operaciones especiales. Nah, 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 nah. Habría una mujer, ¿no? Porque habría que llenar un poco las cuotas y esta, yo que sé, sería una hacker o algo así, yo que sé. Tú ya me entiendes, ¿no? Ya me entiendes por dónde podría ir esto. El equipo Mossad. Estaría guapo, ¿eh? El equipo Mossad. Cabo de venos por ahí. Océan, si le ven, Operación Maduro. Uf. Calla, ¿eh? Calla. A darle asilo al dictador. A este escenario le asigno una probabilidad del 8%. Otra opción es que Maduro decida aguantar y sean los manifestantes los que finalmente consigan capturar... 8% es exilio en otro país. Con las revueltas. A pesar de que Maduro lo tiene bastante complicado para escapar, no creo que este esté dispuesto a correr la misma suerte que Gadafi. Por ello, a este escenario le doy una probabilidad del 5%. Ya hemos visto que una revuelta popular... Vale, a ver, te están saliendo números. ¿Cuánto llevamos? Un 83%. 83% y tienes que llenar... Un 17% restante. Lo lleva complicado este. No tiene muchas opciones de triunfar en Venezuela por sí misma, pero podría darse un golpe de estado en el país fruto de una pérdida cada vez mayor de popularidad de Nicolás Maduro. En este caso, se necesitaría el apoyo de las Fuerzas Armadas y un hipotético golpe se podría materializar de dos maneras principales. La primera es mediante una conspiración por parte de un grupo de oficiales de alto rango que no vean futuro al régimen y se quieran cambiar de chaqueta. No obstante, como hemos dicho antes, la plana mayor de las Fuerzas Armadas de Venezuela ha sido debidamente comprada y son bastantes los militares de alto rango que están metidos en negocios cuanto menos turbios. Esto hace bastante improbable que vayan a mover a Maduro de la silla. A este escenario apenas le doy una probabilidad del 7%. Vale, vale. O sea, lo que menos probabilidad le da es que haya una revuelta y que Maduro decide aguantar. ¿Qué más puede ocurrir? Otra opción sería que el golpe de estado viniese dado por las bases del ejército o incluso por la Guardia Nacional. Y esto a lo mejor es un 10%. A pesar de que, como hemos dicho, los cuerpos y fuerzas de defensa y seguridad del estado han sido debidamente purgados y politizados, la cada vez peor imagen de Maduro hace que los escalafones bajos y medios se lo puedan empezar a pensar dos veces a la hora de efectuar ciertas acciones de represión. Claro, esto es lo que hablábamos el otro día de lo importante que es el hecho de que Maduro no tenga reconocimiento internacional y de que cada vez haya menos países que, de alguna manera, avalen los falsos resultados o el fraude electoral que cometió hace unas semanas. Es decir, si cada vez más el ejército o algunos miembros dentro del ejército entienden que pueden estar en el bando perdedor, es decir, entienden que por muy bien que vivas en estos momentos, no es una situación sostenible a largo plazo, porque es muy probable que el dictador acabe cayendo, estos mandos del ejército en algún momento podrían pensar en rebelarse para poder tener una buena situación y una buena posición en el nuevo orden que se generaría o recibir una recompensa por parte de Estados Unidos y demás. Esto es un poco como lo de malditos bastardos, ¿no? El oficial nazi que al final de la película decide, teniendo en cuenta que va a tener una buena jubilación después de la guerra, pactar con los aliados para cargarse a Hitler y a todo el directivo nazi que está dentro del cine en cuestión. Una operación Valkyria, pero en latino, ¿no? Pero la operación Valkyria fue por una cuestión de este señor está absolutamente loco y nos está llevando a la miseria y a la debacle absoluta. Fue una operación más o menos basada en principios. Esto sería una operación netamente comercial. Es decir, yo valoro lo que tengo ahora y aunque ahora esté bien, si este señor cae, a mí me puede ir muy mal, porque a mí me pueden acusar de crímenes de guerra, a mí me pueden acusar de represión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a valorar es una salida pactada de aquí vendiendo al dictador que tengo a mi lado, que es la cabeza finalmente de la persona que quieren. Hay que tener en cuenta que si bien la policía, la Guardia Nacional o el Ejército siempre han estado relativamente bien pagados en comparación a otros profesionales, sus condiciones no son ni de lejos las condiciones del alto mando, por lo que sus incentivos a defender a Maduro hasta el final son mucho menores. Por ello, no es descartable que el golpe de estado venga de los estamentos bajos o intermedios del ejército, los cuales consigan arrestar a sus superiores y despezar así al régimen boliviano. No hay tantos ejemplos en la historia de golpes así. Podemos hablar de la revolución de los claveles en Portugal, o quizás del más relevante para este caso como es el intento del golpe de estado que dio Chávez en 1992, que por entonces era un oficial de rango medio. A este escenario le otorgo una probabilidad del 7%. Y por último, nos queda un escenario final. El peor escenario de todos al que esperemos que no tenga que llegar Venezuela. En este caso hablamos de un intento de golpe de estado. O sea, el de todos sigue como siempre, no es el peor escenario posible. Por parte de cualquier estamento del ejército, que podría llevar incluso a la formación por parte de la oposición de sus propias fuerzas militares. En este escenario, el golpe militar triunfaría solo parcialmente y podría llevar al estallido de una guerra civil, como por ejemplo sucedió en la guerra civil española, o en Siria, si no nos queremos ir tan lejos. Una guerra civil es el peor escenario posible para un país, por lo que esperamos que algo así nunca se llegue a producir. No obstante, como siempre decimos en este canal, la guerra siempre es el suceso menos probable, ya que es el encadenamiento de muchos sucesos que son ya de por sí improbables. Además, un conflicto civil en Venezuela podría ser... Hola Sergio, un saludo revolucionario de un venezolano migrante en Chile. Yox, un saludo para ti, guapísimo. ...especialmente grave, ya que ambos bandos pertenecen a bloques geopolíticos opuestos y potencias como Rusia o Estados Unidos podrían armar a sus respectivos aliados recrudeciendo el conflicto. Y ahora que sabes todo esto, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que te has inventado las estadísticas, pero acepto. Acepto los escenarios como plausibles, en tanto Memorias de Pez controla más de política internacional y de todo en general que yo. Maduro descendió a la locura y acusa a China de conspirar con Estados Unidos para bajarlo. Ahora China también es uno de sus enemigos. ¿Tú qué? Está empezando a haber fantasmas entre sus potenciales aliados, ¿eh? TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron... Me acaba de suspender ahorita en tiempo real TikTok. O sea, ya ahora es TikTok, ¿no? Ha sido Anonymous, Elon Mods, X, Twitter, Whatsapp, ahora TikTok. TikTok, TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela. De apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ahí está. Ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Ahí está, tío. Es terrorífico. Lo de la alianza entre TikTok y América Latina y demás, buah. Es de las cosas más locas. Y esta es la izquierda que lo defiende desde España. ¿Alguien me puede mostrar las actas de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid? ¿O solamente somos exquisitos con Venezuela? Lo mismo, nos llevamos una sorpresa. A ver, la respuesta corta es que es un normal, ¿vale? Es la respuesta corta. Hay una respuesta larga que ahora no me apetece articular, pero la respuesta corta es que Maduro es de las cosas más tontas que ha llegado jamás a ser presidente de un país. O sea, es de lo más bobo. O sea, es rollo de no llega, no le da ni para tertuliano de Canal Red. O sea, estamos hablando de esos niveles. Estamos hablando de un nivel ínfimo. Estamos hablando de nivel negativo, ¿sabes? Estamos hablando de IQ en números rojos. Pero bueno, ya te digo, la gente que lo defiende desde aquí, ¿alguien me puede mostrar las altas de las últimas selecciones de la Comunidad de Madrid? O solamente somos exquisitos con Venezuela. Este es el nivel, ¿eh? Es un nivel muy bajo, ¿eh? Las actas electorales en España son públicas, compadre. Pero te lo digo, es la subnormalidad por... ¿Alguien me enseña las actas de la Comunidad de Madrid? Sí, tío. Las puedes ver literalmente la misma noche de las elecciones, uno ya puede chequearlas. O sea, es un nivel retraso. IQ de Maduro. Vamos a ver. Se le va a salir la baba a los anclas de CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. ¿Ah? Yo te diría, fascista. Vos no sos Venezuela. Vos sos gringo. En tu mente. En tu maldad. Vos no sos Venezuela. Fascista. Vos sos. Te lo digo, tío. Mátame camión. La madre que me parió, tío.